Apoyo el arco Mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa Y uno por uno desgranó cada pasaje con preciso y afilado bisturí Fa, sole, fa, mi, re, do, re, mi Y contagió a los cuatro vientos las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie Sol, la, sol, fa, mi, re, do, re O alegrío en celo que reclama su pareja señalando estoy aquí Fa, re, sila, fa, do, sila, sol, sol así Déjalo todo y sígueme Grinaba mágica La voz de la música Pariendo música 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 Bendita música Música La voz y sígueme La sol La Música A consecuencia de una osada pirueta que le interprete salvo con frialdad Mi fa, mi re, do, re, mi fa Mi corazón hecho a volar como un cometa Presintiendo que rondabas por allí Fa, sol, fa, mi re, do, re, mi Y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote Sol, la, sol, fa, mi re, do, re, mi Y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió por mí Pa, resila, pa, dosila, solo, solo así Déjalo todo y sígueme Grinaba mágica la voz del músico Música, música, bendita música Música, música, bendita música ¡Gracias!